Venimos a Inspección al Parque Nacional Santo Luzardo y aprovechar para desde aquí invitar a todos los venezolanos, sobre todo a los grupos ecologistas a que nos acompañen. La próxima semana estamos organizando el primer encuentro de ecoturismo Capanaparo, Río de la Vida. Este primer encuentro ecoturístico tiene tres campamentos donde vamos a estar recibiendo jóvenes voluntarios interesados en la ecología para discutir sobre todos estos temas y dar el aporte desde el Ministerio del Turismo a la constituyente ecosocialista que lanzó el presidente Nicolás Maduro y que está trabajando en el Ministerio del Ambiente. En estos tres campamentos vamos a estar desarrollando las mesas de trabajo de discusión de diversos aspectos que tienen que ver con la ecología. Aquí vamos a estar saneando también estos lugares emblemáticos turísticos de estos dos grandes ríos y sobre todo en especial del Parque Nacional Santo Luzardo.